Por mis hijos los quiero, los llevo en el alma Es lo que más amo en la vida Agradecido con Dios vivir eternamente Por mis hijos, por mi familia Mis hijos son mi alegría, son mi razón Por mis hijos los quiero, los llevo en el alma Es lo que más amo en la vida Agradecido con Dios vivir eternamente Por mis hijos, por mi familia Mis hijos son mi alegría, son mi razón de vivir Me hacen llorar, me hacen reír A mi Dios por ellos le quiero pedir Dame vida para verlos crecer Dame vida para verlos triunfar Dame vida porque quiero ayudarles a alcanzar su sueño Hacerlo realidad Y que nada le falte a mis hijos Te pido mi Dios Dale salga vida Señor Bendice a mis hijos mi Dios Te lo pido como papá Y quita de su camino mi Dios Las espinas Cúbrelos con tu manto y tu sangre preciosa Tú eres la verdad, la fe y el camino El Dios de la vida y las cosas hermosas Y que contigo de la mano caminen mi Dios Que no les falte tu amor Que no les falte tu amor Te pido mi Dios Tócale bonito César Ochoa Cántale bonito Lorenz Pereira Mis hijos son la luz de mi camino Son el aire que respiro Me hacen fuerte, me hacen valiente Mi mundo son mis hijos Mis hijos son mi alegría Son mi razón de vivir Me hacen llorar, me hacen reír A mi Dios por ellos le quiero pedir Dame vida para verlos crecer Dame vida para verlos triunfar Dame vida porque quiero ayudarle Alcanzar su sueño, hacerlo realidad Y que nada le falte a mis hijos Te pido mi Dios Dale larga vida Señor Bendice a mis hijos mi Dios Te lo pido como papá Y quita en su camino mi Dios Las espinas, cúbrelos con tu manto Y tu sangre preciosa Tú eres la verdad, la fe y el camino El Dios de la vida y las cosas hermosas Te lo pido como papá Y que contigo de la mano camina en mi Dios Que no les falte tu amor Te pido mi Dios Y que contigo de la mano camina en mi Dios Que no les falte tu amor Te pido mi Dios Y que contigo de la mano camina en mi Dios Y que contigo de la mano camina en mi Dios Que no les falte tu amor Te pido mi Dios Bendice Señor Bendice Señor A nuestros hijos A nuestras familias Te pido mi Dios Bendice Señor 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 Bendice Señor